Ven a Parras y descubre su historia Grita con letras de viña y folclor Sus bodegas y haciendas vinícolas Buena cepa de clase mundial Es el Santo Mavero su fiel protector Devociona su cruz que nos da bendición Y un pintoresco paisaje Desde su gran mirador Parras Pueblo Mágico Oasis de Coahuila remazo natural Sus dulces regionales son una tradición Y su gastronomía sabrosa por demás Parras Pueblo Mágico Recibe al visitante con gusto y placer Sus cómodos hoteles servicio y atención De orgullo será de Parras Ven y lo comprobarás Llega Agosto con sus fiestas Y el Dios Paco la celebra La vendimia y la feria La vendimia y la feria de la uva y el vino Su valle Su valle sus acequias y estanque de la luz Son vivo reflejo de su gente sin igual Parras Pueblo Mágico Pueblo Mágico